Los venezolanos, una arreglaza más, un obstáculo más, trata de una inútil inhabilitación que pretende la sociedad de hoy. Van a ser citados como investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camel. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a los acontecimientos más importantes del momento. Presten mucha atención a todo eso porque continúa la tensión entre el régimen y la oposición porque resulta que María Corina Machado retó a Nicolás Maduro a un debate frente a frente. Así como lo están escuchando, manifestó que ya está lista para medirse con el chavismo en las elecciones. Previstas, señores, para el segundo semestre del 2024 en una fecha todavía sin defensa. Así como lo escuchan. Durante el acto de proclamación conducido por la Comisión Nacional de Primaria, CNP, Machado hizo toda una declaración de intenciones de cara a su candidatura para las presidenciales, pese a la medida que la inhabilita para ejercer cargos públicos de elección popular hasta el año 2030. Una cuestión que subestima y que no le impide visualizarse presidiendo el país. En medio de la presión judicial, la oposición venezolana proclamó a su candidata. María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acaparó el 92% de los votos reportados por la Comisión Nacional de Primarias, en un proceso que el gobierno venezolano ha desestimado y tachado como fraudulento. Mientras la Fiscalía avanza en una investigación sobre su fórmula vicepresidencial y sobre todo sobre otros miembros de la organización de las primarias, la exdiputada fue proclamada como la designada para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. La dirigente liberal venezolana, María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, fue proclamada este jueves como candidata presidencial de la oposición para el 2024, un día después de que la Fiscalía anunciara una investigación penal contra los organizadores de la elección interna. Mientras que, por otra parte, Gerardo Blake ha dejado claro que la judicialización de las primarias viola el acuerdo firmado en Barbados entre oposición y Maduro. El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, venezolana Gerardo Blake, respondió a la investigación que abrió la Fiscalía General en contra de la Comisión Nacional de Primarias y de la organización Sumare por las elecciones del domingo 22 de octubre en las que resultó ganadora María Corina Machado como candidata de la oposición. La reacción del chavismo ante la participación de 2.4 millones de votantes ha sido de sorpresa e insisten en asegurar que no hubo más de 600.000 votantes, por lo que le solicitaron a las autoridades actuar. Según el abogado Blake, esta acción amenaza los acuerdos firmados y el entendimiento alcanzado durante la reunión realizada en Barbados, en presencia de delegados de Estados Unidos y la Unión Europea. No es normal que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de Barbados. La judicialización de este puede ser un grave problema para el cumplimiento de acuerdos en Barbados, había expresado. Blake también incluso considera normal que el chavismo busque desestimar el proceso de primaria. Sin embargo, asegura que una acción judicial atenta contra lo pactado. El proceso de las primarias también está protegido por el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados, que estipula que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que decen, había señalado. Mientras que Nicolás Maduro, Silvia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez insisten en cantar fraude sobre estas primarias. El fiscal de la República, Tarek William Saab, anunció una investigación en contra de las elecciones primarias realizadas este 22 de octubre. Para esto, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, será citado ante la Fiscalía de la República. En tal sentido, anuncio que van a ser citados como investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camero. Van a ser citados por el Ministerio Público, ya se anunciará cuando... El fiscal general, Tarek William Saab, cruzó la barrera de las amenazas y abrió una instigación contra la Comisión Nacional de Primarias, en respuesta a un recurso introducido por José Brito, conocido como el diputado Alacrán, por traicionar en el pasado a la oposición. La Fiscalía citará calidad de testigos al presidente de la Comisión, Jesús María Casal, a su vicepresidenta, Mildred Camero, y a los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron las votaciones. También serán citados los representantes de la organización Sumate, que dio apoyo técnico a la CNDP. Esta organización fue fundada por María Corina Machado antes de comenzar su carrera política. Saab supone que se cometieron los delitos de usurpación de funciones, así como la usurpación de identidad, al considerar que se usaron nombres de personas que no participaron. Legitimación de capitales por desconocer la procedencia de los fondos con los que se sufragió la contienda y la asociación para delinquir, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Van a ser citados, pero van a ser citados en las próximas horas, en los próximos días, para que comparezcan, en vista de que ya esta investigación está abierta y tiene designados fiscales, y respondan por estas irregularidades. Respondan ante el país y ante la justicia. También serán citados, obviamente, los presidentes de las juntas regionales de las primarias, aparte de la Comisión Nacional que acabo de referir. Bien y con información, las principales organizaciones sociales de inmigrantes venezolanos en España pidieron al gobierno de ese país y a todos los actores políticos y sociales que actúen con determinación frente a patrones de persecución en Venezuela, con el objetivo de garantizar los derechos y libertades democráticas del pueblo venezolano. Para las ONG, la intención de judicializar y sancionar a los organizadores de las elecciones primarias por parte de la Fiscalía Chavista supone una clara violación de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, en particular los derechos estipulados en el artículo 25, que garantiza el derecho al sufragio y a la libertad de elegir a los representantes del pueblo. Pretenden, además, judicializar y sancionar un proceso democrático abierto, cívico, autogestionado y pacífico, que es, además, un acto constitucional. Por otra parte, María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, aseguró este viernes que la primaria en la que resultó electa, con más del 92% de los votos, sacudió los cimientos del régimen y su militancia, debido a la magnitud de la contienda en la que participaron más de dos millones de personas. Según Machado, los resultados arrojados el pasado domingo sacudieron a gente fuera y dentro del oficialismo. La candidata desestimó las críticas hechas por el chavismo desde que se anunció su triunfo, que incluye acusaciones de fraude, señalamientos, por lo que, sin sorpresa alguna, la Fiscalía del régimen abrió una investigación por la supuesta comisión de cuatro delitos, entre ellos usurpación de funciones de identidad y legitimación de capitales de declaraciones, fueron emitidas en un encuentro con periodistas en el estado de Aragua, la primera región la que visita luego de hacerse con la victoria en las internas, las cuales se efectuaron de manera autogestionada sin ayuda del Consejo Nacional Electoral, tal como lo permite la ley. Y en otra información importante, el gobierno de Guyana otorgó la autorización a empresas petroleras extranjeras para la perforación de pozos en aguas disputadas por Venezuela. Esta medida coincide con el anuncio realizado por el Ministerio de Recursos Naturales de ese país sobre el descubrimiento de petróleo en dichas aguas. Durante una rueda de prensa, presidente de Guyana, Baraj Job, había revelado que las empresas como ExxonMobil, Total Energy y Sixprong Ins fueron autorizadas para llevar a cabo la explotación y perforación de pozos en el área, donde también informó que próximamente se llevarán a cabo negociaciones con estas compañías para establecer los términos del contrato en el gobierno guyanés. Mencionó el descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos y aproximadamente 20 metros en la zona de la licencia de producción petrolífera, junto con unos 81 metros adicionales con hidrocarburos. Se calienta la situación allí, señores, por supuesto que el régimen ahora respondió a esta e insta a las petroleras autorizadas por Guyana a no incursionar en estas aguas del exequivo. Revisó el tuit de la Cancillería de Maduro de Venezuela, quien informa a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales energéticas que han recibido de manera ilícita por parte del gobierno de Guyana la autorización para explotar y exportar hidrocarburos en un amplio espacio marítimo, no delimitado de tales acciones, son absolutamente nulas y contrarias al derecho internacional público y además los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí está guiando parte de este comunicado que da a conocer la Cancillería del régimen venezolano, por supuesto que a este llamado se suma también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa del régimen, y dice el gobierno de la República Cooperativa de Guyana que debe saber que estas acciones tendrán una respuesta contundente y proporcional por parte de Venezuela en los espacios marítimos de nuestra fachada atlántica. Ellos ya han sido testigos de la determinación en defensa de lo nuestro. Vladimir Padrino López amenaza al gobierno de Guyana y estamos ahora a las puertas de un conflicto bélico y estamos ahora a las puertas de un conflicto bélico. Así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Nicolás Maduro pierde apoyo por parte de sus altos funcionarios en el país de Venezuela, señores. Habrían bastante quejas y amenazas por el retraso de los pagos en las mensualidades. El director venezolano pierde el control de la economía venezolana, la corrupción y los malos movimientos de millones de dólares tienen en quiebra a toda Venezuela. Ahora no solo se levanta el pueblo venezolano por los malos salarios, sino que también son sus propios funcionarios que no han recibido sus sueldos y Maduro ahora estaría perdiendo toda la lealtad que tiene por parte de todas estas personas de su círculo. Mientras tanto, mientras que por otra parte, la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, ha confirmado que una intervención militar contra el régimen en el país venezolano, señores, puede ponerle fin a todos estos problemas definitivamente, a toda esta crisis que está viviendo el país de Venezuela desde hace mucho tiempo. Así de claro como lo están escuchando mis amigos. Así de claro como lo están escuchando mis amigos. Se estarían realizando grandes movimientos en los países aliados y se han incautado ya docenas de drogas financiadas por el gobierno chavista. Esto es un golpe bastante grande, un golpe bastante duro, el cual estaría recibiendo al dictador venezolano, quien se está cayendo a pedazos. La dictadura de Nicolás Maduro, señores, está cayéndose. El derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia es el de vivir en paz, con dignidad, con nuestra propia identidad y tomar sobre todo de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria amerita. Tomar sin depender de algún extranjero o de algún imperio o de alguna potencia internacional. Mientras que la administración de Joe Biden ha firmado una vez más que Nicolás Maduro deberá negociar su salida o se le va a sumar, señores, un nuevo enemigo, el cual es la CIA, quien está siguiendo los pasos para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Mientras que la Corte Penal Internacional también ha denunciado al régimen por sus grandes vínculos con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Nicolás Maduro ahora se asocia con esta red ilegal para poder así obtener recursos, los cuales ya saben que sirven para mantenerse en el cargo, por eso es que ahora el país del norte ha dado la orden al Comando Sur para dar inicio a los patrullajes por tierra, mar y aire. Todos los cargamentos ilegales serán interceptados por las tropas extranjeras. Nicolás Maduro se encuentra realmente muy preocupado, señores, está desesperado este señor ante la advertencia de Joe Biden, quien ha firmado una vez más que si no sale del cargo por los medios pacíficos. Se va a estar dando la autorización para que todo el armamento que se encuentra en el Caribe empiecen, señores, a realizar maniobras militares y a interceptar, señores, a Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas y principalmente al Palacio de Miraflores, señores, así como lo están escuchando. Esto cada vez más se le complica al régimen, definitivamente se puede estar diciendo que al régimen le está llegando la hora, a todo este régimen chavista le está llegando la hora y se están cayendo a pedazos, señores, así como lo están escuchando. Vamos con más información. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, comparten el video con sus amigos en las redes sociales, acción a la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao.